En primer lugar, buenos días, don Álvaro, Willy y a todo el panel del Gobierno de la Mañana. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Realmente, don Álvaro, no es así. Todos estamos integrados de manera muy decidida en la campaña del PLD y en el proyecto que encabeza por nuestro partido Gonzalo Castillo. Lo que pasa es que cada uno tiene una función muy específica dentro de la estrategia de campaña. Algunos estamos en funciones generales y otros estamos en funciones territoriales y por eso en algún momento alguien puede tener mayor visibilidad que otro, pero no, realmente el PLD está totalmente cuestionado. Todos estos que fuimos precandidatos en las primarias del PLD estamos asumiendo funciones estratégicas y todos los que usted mencionó son parte del comité político. El comité político del PLD está totalmente integrado, cada quien con su expertise, con su función dentro de la campaña. Podríamos decir que es especie de una división social del trabajo lo que ha hecho el PLD en su dirigencia y toda su estructura es partidaria a nivel nacional. Bien. Adelante. Andrés. Encantado de tenerte en este gobierno de la mañana. Mira, te he visto te he visto sostener que tú entiendes que Gonzalo Castillo va a ganar en primera vuelta. Así es. Y dices que esto se debe a que hay un voto blando, que no es exactamente un voto que estaba en el PLD, que es el que va a apoyar a Gonzalo Castillo para que gane en primera vuelta. Explícanos un poco eso, ¿por qué esa percepción tuya? Bueno, realmente en todos los procesos electorales los partidos cuentan con un voto duro, que es el que tiene una relación de identidad permanente con ese partido. Pero siempre se maneja un mayor porcentaje, y esto es un fenómeno común, de un voto que le podríamos decir silente o blando, que es aquel que no necesariamente está comprometido en cada torneo electoral con la misma organización o los mismos candidatos. Y en este caso es el marco de ganancias que tenemos los partidos, en el caso concreto del partido de la liberación dominicana que tiene un voto duro mayoritario, su apuesta es a concitar la confianza del mayor porcentaje de ese voto blando, de esa población que determina en cada coyuntura, en función de las características y la propuestas que le presentan los candidatos, su voto. Hemos visto en prácticamente todas las encuestas que en esta coyuntura electoral, más que en las anteriores, ese porcentaje de indecisos hasta el momento, faltando apenas cuatro semanas para las elecciones, es muy significativo. Y precisamente Gonzalo, como un candidato, como una figura, un candidato emergente, en el que hacer de de la de la política nacional, tiene el gran potencial exhibiendo sus capacidades, su característica, y también su propuesta, pues, concitar la confianza de ese voto que muchas veces mayoritario e indeciso. Recordemos que ahora, con todas las encuestas que se han hecho hasta el momento, ya Gonzalo está en primer lugar. Ahora, nuestro gran reto es concitar esa confianza para poder pasar en primera vuelta el cinco de julio. Andrés Navarro tiene una carrera política exitosa, tanto a nivel burocrático como a nivel político, ya es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD tradicionalmente, en campañas electorales, ha abierto varios frentes. Tú encabezas uno de esos frentes como jefe de campaña de la vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández. Entonces, nos gustaría conocer, dentro del marco de lo posible, cuáles son los próximos pasos que tienen pautado el Partido de la Liberación Dominicana, de cara a esta reta final, de estas cinco semanas que faltan para las elecciones. Bueno, en primer lugar, en el caso concreto de Gonzalo Castillo, ustedes han visto que estuvo muy activo desde que fue designado como nuestro candidato presidencial, con un programa electoral tradicional, podríamos decir, con todo el conjunto de actividades que es propia de la cultura política y electoral de la República Dominicana. Pero una vez entró en la coyuntura de la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19, entonces Gonzalo cambió absolutamente su estrategia, pero también su programa de acción. Y puso el interés de la gente del pueblo en primer lugar. Por eso todas sus actividades, sus acciones, estuvieron marcadas por la solidaridad, por la innovación, para atender de alguna manera a la población y mitigar en apoyo a las acciones del gobierno. Claro está el mal de la pandemia. Por otro lado, Margarita Cedeño, que en su condición de vicepresidenta encargada del gabinete social del gobierno, del Estado, pues entonces lo que hizo fue dedicarse a doble jornada, a sus actividades institucionales y de alguna manera bajar el perfil y pausar las actividades electorales que venía haciendo desde que fue ya seleccionada por Gonzalo como candidata vicepresidencial. Ella se ha mantenido en los límites institucionales para poder asumir el reto que puso el presidente Danilo Medina en sus manos de gestionar con eficiencia y prontitud los programas que impactaran socialmente a la población ante el drama que genera la crisis sanitaria. Y por otro lado, toda nuestra estructura partidaria se ha dedicado al montaje de la logística de toda la estrategia electoral que permita garantizar que la voluntad a favor del PLD, Gonzalo Castillo y Margarita, se traduzca en voto el día 5 de julio. De manera que toda la vida orgánica del PLD, sus estructuras de campaña y sus candidatos están totalmente dedicados. Ahora que, como bien mencionas, Felipe, en esta recta final, es la oportunidad que tenemos para agregar valor a lo que hemos hecho hasta ahora. Licenciado Andrés Navarro, quisiera preguntarle su valoración sobre la participación de los candidatos presidenciales en el pasado evento realizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Tanto los planteamientos y las propuestas que hiciera Leonel Fernández, que hiciera Gonzalo Castillo y Luisa Binader. Bien, primero tenemos que felicitar a la Asociación de Industrias de la República Dominicana por esta iniciativa. Como ustedes vieron, fue un formato que, aunque no correspondió a un debate per se, sí permitió la exposición clara, espontánea, bien estructurada de los candidatos principales a la presidencia y además que la gente conociera sus propuestas, especialmente el renglón de salud, de reanimación de la economía y de algunas políticas específicas en materia social. Como ustedes pudieron ver, cada uno exhibió sus características. Pero en el caso particular de Gonzalo Castillo, no solamente por el contenido del discurso, sino también por la forma en que lo hizo, pudo mostrar que es el perfil perfecto para manejar la crisis. Primero mostró un alto nivel de sensibilidad. Fue el único de los precandidatos que se refirió directamente a las familias de aquellas personas que lamentablemente han fallecido en el contexto de la pandemia. Por otro lado, hizo un reconocimiento a la labor que ha estado desempeñando el gobierno dominicano. Que en el caso de los organismos internacionales, todos han certificado la validez del manejo que ha hecho de la pandemia el presidente Danilo y su equipo de gobierno, pero también aquí la sociedad dominicana, el sector privado, las organizaciones sociales lo han apoyado. Ninguno de los otros candidatos fueron capaces de reconocer que se ha hecho un buen trabajo. Y por otro lado, entonces, Gonzalo centró sus planteamientos en cómo reactivar la economía después de este impacto negativo que ha estado recibiendo con acciones concretas. Porque hay que entender que cuando un candidato se exhibe frente a la ciudadanía, no es para darse el gusto de entenderse a sí mismo. Debe tener la capacidad comunicativa para que el pueblo sencillo lo entienda. Si usted pregunta, si ustedes hacen un sondeo a través de su medio, a la gente, al 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 que llama comúnmente al programa, para decirle que usted recuerda de los tres discursos, de los tres candidatos, tengan la seguridad que no va a recordar nada de ningún otro candidato que no sea de Gonzalo, que hizo propuestas que tocaban directamente a la vida de la gente. Y de manera muy particular a las familias, cuando habló de que dentro de el programa enorme de infraestructura va a incluir un tema que es sagrado para la familia, que es la vivienda. De manera que felicito la iniciativa, también reconozco la validez de la participación de los candidatos que con los cuales competimos, pero realmente tengo que serle sincero, hay que reconocer que Gonzalo Castillo brilló en términos de comunicación. Y esto no lo digo yo, todos los sondeos que una vez concluida la presentación, hicieron los medios de comunicación, comunicadores muy connotados en nuestro país, instituciones dedicadas a eso, mostraron inmediatamente que Gonzalo Castillo fue el más reconocido por la validez de su discurso. Como director operativo de la campaña de la candidata vicepresidencial, Margarita Cedeño de Fernández, ¿cuál tú crees que va a ser el aporte de ella a la participación del PLD en las próximas elecciones? Y si se puede comparar un poco con lo que podría suceder entre ella y las demás candidatas vicepresidenciales, la de la Fuerza del Pueblo, Sergio Elena, y la del PRM, Raquel Peña. Bueno, realmente todos los estudios que se han hecho han mostrado que Margarita es la compañera de boletas que más aporta al proyecto presidencial. Y esto no es casual, esto tiene razones objetivas. Margarita tiene una trayectoria de servicio público muy vinculado a la calidad de vida de la gente, que no ha en ningún momento ha dejado, sino que ha estado consagrada precisamente a ese servicio público. Su capacidad también de generar empatía con los demás. Es una persona jovial que le cae muy bien a la juventud, pero también a las personas adultas. En definitiva, es un gran tesoro que alberga el Partido de la Liberación Dominicana y que Gonzalo Castillo, con una gran visión, le invitó a ser su compañera de boletas. Fíjense el detalle de las tres exposiciones que se hicieron por los candidatos presidenciales. El único que habló de su compañera de boletas fue Gonzalo Castillo. Los demás ignoraron que tienen una compañera de boletas. ¿Y por qué razón? Por el aporte que está haciendo Margarita, su proactividad, pero también por el criterio que tiene Gonzalo de que este proyecto no es un proyecto individual, es un proyecto organizacional, colectivo, y que se va a trabajar en equipo, tanto en la campaña como en la gestión de gobierno que iniciará el próximo dieciséis de agosto. Bueno, perfecto. Agradecemos, como siempre, arquitecto Andrés Navarro, su participación en este Gobierno de la Mañana. Siempre para nosotros es un gran placer compartir, escucharle, exponer sus ideas. Tremendo expositor. Saludos muy especiales. Don Álvaro está en la línea. Adelante, don Álvaro. No está con nosotros. Bueno, gracias, arquitecto. Un placer, sí. Muchísimas gracias. Un placer, sí. Muchísimas gracias.